hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno a lo mejor el vídeo de hoy lo ven un poquito diferente lo van a ver un poquito diferente porque porque hoy les voy a contestar una pregunta que me hacen muy muy frecuentemente tanto como en redes sociales tanto como en mi vida que no sé cómo decir tanto personalmente a mis amigos o personas que me están conociendo y también que me hacen en redes sociales entonces siento que esta pregunta ya tiene tanto tanto tiempo que me hacen esa pregunta muy frecuentemente y ok dije ok me voy a sentar les voy a grabar un vídeo les voy a contestar para que sepan más de mí para que me conozcan más para que sepan cuáles son mis gustos qué es lo que me gusta qué es lo que de verdad quiero bla 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 pues más que nada es una pregunta personal a lo mejor no a todas ni a todos les interesa este vídeo pero a los pocos o pocas que les interese este vídeo pues quédense a verlo y pues aquí les va hoy ando muy de tejana dijo que quiero grabar este vídeo como yo me siento a gusto todos los vídeos que grabo obviamente me gusta el maquillaje me siento a gusto con todo lo que me pongo me siento a gusto como hablo me siento a gusto de todas las maneras yo sé que hay personas que me han puesto como comentarios de hay es muy grosera o eres muy así o bla 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 pero a mí no me interesa porque yo quiero ser lo más transparente con ustedes quiero ser lo más real que se pueda y así soy yo en la vida real yo así soy con mis amigos así soy a lo mejor hay en lugares donde si debe de uno de controlar más como su vocabulario pero yo así soy las 24 horas del día así soy así me muestro y por eso hoy quería como relajarme mi maquillaje no tiene nada que ver con mi outfit porque pensé que si me va a salir un poquito más del color de las de la sudadera o chamarra no sé cómo se diga y no me salió pero yo me que la quería poner porque me encanta el color y porque me la quería poner con esta tejana y siento que se ve súper padre y este outfit no lo voy a llevar en un jaripeo en diciembre primeramente dios que diga estoy viendo en el espejo para ver si me estoy viendo bien o qué pedo no me lo planche bien pero bueno no vamos a hablar de eso vamos a entrar a la pregunta del millón la pregunta que me hacen todo el tiempo les digo tanto como mis amigos personas que me están conociendo en redes sociales incluso hasta familiares ok pues como empiezo como les empiezo este vídeo lo quiero hacer lo más rápido posible y quiero ser lo más clara posible ok hay una pregunta que todavía el otro día un amigo que apenas tenemos poquito de conocernos pónganle que ya me miraba donde nos juntábamos pero no se acercaba como hablarme nada así entonces el otro día tuve la oportunidad de poderme sentar como con él a platicar más a fondo y con otro amigo o sea de estar platicando estar echando desmadre y me di cuenta de que él también me hizo la misma pregunta que me dicen aquí que ya me han dicho muchas personas ustedes saben que yo siempre ando con mi mejor amiga que es adriana y con ella todo el tiempo ando su historia los que me tienen en whatsapp saben que todo el tiempo andamos casi juntas casi la mayoría del tiempo obviamente se tiene que ir a su casa dormir yo me tengo que venir a mi casa tiene sus cosas que hace yo tengo mis cosas que hacer pero se me hace tan extraño que la gente sepa que hay personas que la llevan también o sea que son mejores amigos y que a veces están juntos mucho tiempo porque así son los mejores amigos bueno no todos pero hay algunos que sí tienen como esa oportunidad de estar juntos yo y mi amiga pues todo el tiempo y aparte somos familiares o sea también pues nos tenemos que estar viendo más frecuentemente por la familia no y aparte vivimos súper cerquita entonces una vez mi mismo tío su papá pensó que dijo que tenía como duda de que si nosotros no éramos como novias y esa duda entró porque una persona de su familia por parte de su mamá dijo algo así que que si yo y adriana no éramos novias porque todo el tiempo estábamos juntas y ok leonó porque pases mucho tiempo con una persona quiere decir que ya sea novio o sea novias o que ahora otra cosa nosotros somos familia ella viene siendo mi tía es primera hermana de mi mamá entonces no sé en qué cabeza les cabe o sea que yo y adriana podemos llegar a ser novias ok ahora aparte me han preguntado mucho en mis preguntas en instagram frecuentemente me ponen que por qué me he visto tan afeminada pero a la vez soy muy masculina que por qué me he visto tan tan o sea pues como me están dando a entender que por qué me he visto como hombre y no como mujer ok la ropa yo les he contestado en esas preguntas la ropa no tiene ningún género la ropa si a ti te gusta una falda y eres hombre te la puedes poner si a mí me gusta un short de hombre yo me lo puedo poner o sea la ropa no tiene género no tiene etiqueta y quiero que eso les quede muy claro a mí me gusta vestirme así me gusta vestirme vaquera me gusta vestirme con me gusta vestirme con tenis me gusta vestirme con pants me gusta vestirme con ropa súper floja y no le veo lo malo porque porque es lo que a mí me gusta es lo que a mí es lo que con lo que yo me siento cómoda yo no vengo a quedar bien con nadie yo no vengo a estar bien con nadie y yo no vengo a satisfacer a nadie sino solamente a mí entonces quiero aclararles eso que la ropa no tiene género la ropa no tiene etiquetas la ropa no tiene este es para mujer este es para hombre esta chamarra que yo traigo me la puedo poner yo se la puede poner mi hermano las botas se las puede poner yo me las puede poner mi hermano o sea sáquense eso de la cabeza de decir esto es tan así o porque te chicas yo no puedo yo yo no sé andar con tacones no me siento a gusto con tacones he comprado tacones he intentado andar en tacones y no me gusta no me siento cómoda no sé caminar con tacones he tratado de ponerme vestidos chiquitos no me siento segura no me gusta de revolt últimamente ya pero no es algo que a mí me guste ok es algo con lo que no me siento cómoda y yo la verdad prefiero mil veces mi comodidad y a esto va que el otro día ese amigo ya voy a ir al grano me preguntó me dijo ya también no te vayas ofender no te vayas a enojar ni nada pero quiero hacerte una pregunta le dije tú sabes cómo soy yo yo no me enojo por de la nada luego tienes una duda sobre mí tienes una pregunta hazmela luego me gusta más que me preguntes a mí a que supongas cosas que no y me dijo sí por eso no supongo si no quiero preguntarte lo ok entonces me preguntó que si me gustaban los hombres y las mujeres y esto me lo han dicho muchos de mis amigos muchas veces y me han preguntado o sea no me dicen ay no satán le gustan no me preguntan y eso siento que es bonito que te pregunten y no supongan y se queden con su suposición no nunca hay que quedarse con la duda le dije no no tengo por qué enojarme realmente ni tengo por qué agüitarme ni nada me estás preguntando algo que quieres saber sobre mí te lo voy a responder me dijo te gustan los hombres o las mujeres y le pregunté yo ok ahorita te respondo pero dime por qué tu pregunta y en eso yo pensé que era porque como me vestía yo le dije puede ser a lo mejor por cómo me visto por cómo obtuvo o no sé porque yo todo el tiempo desde que estaba chiquita crecí con mi papá entonces ustedes saben lo que es crecer con tu papá mi papá a mí me trataba como si fuera pues un hombrecito más en la casa la neta a mí no me decía no a tan y no lo pongan a hacer esto porque es mujer no y a mi hermano tampoco le decían no a él no lo pongan a hacer esto porque es hombre no aquí todos parejo y siento que de ahí fui creciendo como con esa parte yo me crié con mi papá o sea no casi con mi mamá yo no convivía y me crié más con mi papá entonces siento que me hizo tanto a su modo que así crecía así me gustó y me gusta porque gracias a eso pues soy tan independiente a veces sí necesito no les digo que no pero soy muy independiente ok entonces yo lo primero que se me viene a la mente es por cómo me visto por cómo hablo porque soy muy grosera también me han dicho que soy muy grosera y sí soy pero me dicen está bien que seas así porque se ve que eres no tienes filtros ok y me dice no es que no es ni por cómo te vistes no ni por cómo hablas y no es ni por nada dice más bien es porque nosotros o sea todos los que nos juntamos aquí dice somos tantos y sabemos tantos y te hablas con todos y si se nos hace raro que con todos los que estemos aquí no se vea que tú andas queriendo como con alguien no tienes novio dice porque pues yo estoy investigando si yo hay que investigador dice no tienes novio nunca te hemos visto con alguien o sea que de aquí de los mismos o sea que si eres este vato me gusta o así y pues de repente estar platicando con él dice no o sea tú eres la misma persona y tratas igual a todos dice a todos llegas y y o sea saludas a todos por igual uno se sienta a platicar contigo el otro se sienta y se ve el mismo trato o sea no se ve que lo tratas diferente que porque ustedes saben que cuando uno le gusta una persona obviamente lo tratas de maravilla a todos yo mis amigos los trato bien porque me tratan bien pero o sea todos los trato parejos es lo que él dice que dice nunca te hemos visto con un novio nunca te hemos visto que salgas con alguien nunca te hemos visto como que digas este vato me gusta o que le eches ojitos a alguien dice como que tú todo el tiempo muy en lo tuyo dice muy en tu pedo muy como muy apartada o sea y me dice el otro no pues yo todo el tiempo te veo que eres como muy seria y yo como será de donde si todo el tiempo no haciendo de las madres o la que ando repartiendo los shots o la que ando haciendo las cubas o la que ando de cabrón y así luego no sé de dónde sería es que te ves que eres muy reservada y ahora ahí va eso me dice eres muy seria luego pero porque es seria digo soy un desmadre dice en tu forma de vestir le dije ok dice porque tú el tiempo andas como que tapas mucho tu cuerpo dice y yo pues aquí todas las noches que veo traen las blusitas aquí traen sus tacones traen las falditas traen vestidos y si tú no le digo es que yo sinceramente no me siento a gusto ni con tacones ni con vestidos ni con blusitas hasta aquí porque tampoco tengo el abdomen tan plano para traer esas blusitas luego no luego así como me ves y ese ya me acuerdo que traeba tenis un pants negro así flojo y una chamarra también como esta y le dije así me gusta andar a mí otras veces me vas a ver con botas pantalón acampanado camisas cuadradas una chamarra hasta a veces me vas a llegar a ver con tejana porque así me gusta andar a mí porque si es mi estilo le digo y te digo algo luego me gusta ser única aparte luego me gusta ser única porque siento que aquí todavía como que tienen mucho miedo a vestirse así porque va a decir la gente no hay muchas de mis amigas me han dicho que me admiran por eso porque no me importa que va a decir la gente de mí y la neta no es que no me interesa antes y me interesaba ahorita me vale madre lo que piensen o hablen de mí y pues eso les digo quería que responderle esa pregunta y pues contarles esto que me había pasado y que me ha estado pasando muchísimo tiempo casi desde que empecé a hacer mis vídeos me está pasando mucho esto de que esta pregunta me la hacen muy frecuentemente entonces yo quería responderla quería hacerles un vídeo y sentarme a platicar con ustedes relajarme tantito y aclararles que sé perfectamente que me gustan los hombres 100% y pues yo sé que a lo mejor no se lo tengo que aclarar a nadie nada pero ya eran tantas veces las que me preguntaban y todavía sé yo sé que va a haber personas que me sigan conociendo que me van a hacer esta pregunta porque de verdad casi la mayoría me la hace o sea ya estoy acostumbrada y ya sé la respuesta y así que a veces han llegado a pensar eso como que me gustan las mujeres o sea si me gustan las mujeres o los hombres o los dos no importa o sea con que yo sea feliz con esa persona no importa pero no me gustan o sea no me gusta cada quien la verdad yo respeto sus gustos de cada quien pero pues sí ya les quería aclarar esa duda les quería aclarar de que pues no me gustan las mujeres y estoy ya 100% segura porque ya lo comprobé no me gustan y se me hace raro que todavía hay un amigo que todavía una vez me vio que me estaba dando pues un kiss con otro amigo porque ese muchacho me gusta me gusta si me gusta todavía y me vio y todavía de que me vio y todo porque él estaba casi enfrente todavía de que me vio todavía a veces salimos con él y me dice tania pero si te gustan si te gustan los hombres pero más que nada lo hace como por carrilla por tirarme y más que nada es por eso yo siento que es por eso quiero pensar que si es por eso pero si más que nada lo hace como por molestarme le digo si todavía me viste les hay es que yo como que todavía dudo y que no sé qué pero no les digo solamente quería aclararles eso quería hacerles este vídeo súper rápido porque si llegara muchas veces que me preguntaban y no me gusta como que está respondiendo en también aquí en youtube me han puesto muchísimo muchísimo que que me gustan que si las mujeres que si los hombres que que si esto que si lo otro que siempre en que no ya les quería contestar esta pregunta también en instagram me la hacen todo el tiempo todo el tiempo me hacen esa pregunta y no quiero gastar ya tanto tiempo están no no me gustan me gustan los hombres mejor explicarles bien y pues que sepan que así soy yo esos son mis gustos así me visto y no voy a dejar de vestirme como me visto por darle gusto a nadie punto pues ya espero les guste este vídeo espero les haya respondido sus dudas voy a estar haciendo un vídeos así como respondiendo preguntas que me hacen frecuentemente para que me conozcan más para que sepan más de mí porque a lo mejor siento que me enfocado más como en el maquillaje y en pláticas pero no tanto como en que me conozcan a mí pero bueno solamente quería platicar un ratito con ustedes sentarme platicarme relajarme ya lo hice así que pues espero les guste este vídeo y si es así ya saben no olviden suscribirse darle like y dejarme saber en los comentarios si les guste si les gustaría más tipos de esos vídeos también estoy por grabarles los vídeos de outfits paqueros y casuales así que así que bueno nos vemos en un próximo vídeo bye y les mando muchos kiss me yes 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 baby a mi chata le gustaba la tango la te hagan y te compadre no 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 no